Hoy nos declaramos primero a la Unidad Nacional de los Pueblos Oprimidos por el Gobierno. Y queremos también decirlo, señor Presidente Lenín Moreno, señor Vicepresidente, señora Ministra del Gobierno, que sepan comprender que los pueblos y nacionalidades y los sectores sociales también convocamos a las medidas, de hecho en las calles esperamos que nos sepan comprender. Así es que hoy queremos declararnos en acciones importantes en cada uno de nuestros territorios. No quiero dar detalles porque en mis compañeros todo se ha manifestado. Rechazamos con frontalidad todo el paquetazo económico anunciado por el señor Presidente Lenín Moreno. Porque sabemos de que se están cumpliendo los grandes intereses del FMI y de los poderes económicos del país. Hermanos y hermanas, por los derechos de los trabajadores, por los derechos de los jubilados, de los campesinos, de los transportistas, de los medios de comunicación, de los jóvenes, de los pueblos y nacionalidades, por los derechos de los derechos de nuestros territorios, del agua, de nuestros páramos, la CONAIE nos convocamos, toda su estructura, las 15 nacionalidades, 18 pueblos, y el Frente Unitario de Trabajadores, y el Colectivo Nacional de los Sectores Sociales, Pueblos y Nacionalidades, el mes de octubre, a la gran movilización nacional. Nos declaramos en pie de resistencia, en rechazo a las políticas económicas neoliberales, antipopulares, del gobierno de Lenín Moreno. Compañeros, hermanos ecuatorianos, es el momento de unir esfuerzos para dar directrices a este gobierno nefasto. Compañeros, ayer estábamos muy atentos escuchando al gobierno de Lenín Moreno, que decía que tenemos el interés de recuperar todos los recursos que nos robaron. ¿Y por qué no dice que robamos al pueblo ecuatoriano?